Bienvenidos al segmento de Arte, Arquitectura y Diseño. En esta ocasión nos encontramos con el arquitecto Federico González Martínez del despacho González Gortázar Arquitectos. Federico, bienvenido al segmento, gracias por recibirnos. Nos gustaría conocer cómo es que inicia el despacho. Gracias por invitarme, qué padre estar aquí, qué padre platicar de arquitectura. Creo que es algo que en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de compartir con el público. Nuestra oficina la funda mi padre, el arquitecto Federico González Gortázar, alrededor de 1960, entonces ya tenemos un rato aquí. Haciendo arquitectura en la comunidad, en Guadalajara. Y pues se funda por parte de él, junto con la Universidad de Guadalajara, con la escuela de arquitectura que hace el arquitecto Díaz Morales. Él fue creo que el tercero o cuarto arquitecto de salir de esa facultad. Y en base a eso, él en un inicio trabaja con el arquitecto Julio de la Peña y posteriormente funda su oficina. Una vez que gana el concurso del Hotel Hilton de Guadalajara y por el Agua Azul, que ahora creo que es el Hotel Carton. Esa fue la gran obra que inició este despacho. ¿En qué consiste que han ustedes obtenido grandes proyectos como la Biblioteca Pública? La Biblioteca Pública junto con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades fueron licitaciones y concursos que nos invita la Universidad de Guadalajara y pues que nosotros no quisimos dejar pasar y luchamos por todo para lograrlos. Participar en un proyecto como la Biblioteca Pública del Estado pues se hacen bibliotecas una vez cada 50 años. ¿De qué se trata Haz que Suceda? Mira, Haz que Suceda nace, es una red ciudadana y nace en base a muchos ciudadanos que estamos preocupados y queremos aportar nuestro talento para regalar soluciones y proyectos a la ciudad. Gracias por habernos acompañado en el segmento de Arte, Arquitectura y Diseño. Soy el arquitecto Alejandro Camarena y no olviden seguirnos en redes sociales. Nos vemos la próxima semana.